Hola amigos y amigos de Youtube Hoy les voy a mostrar como instalar En sus tabletas o teléfonos con Android Una aplicación que les va a poner una barra muy similar a la que tenia Windows Vista y Windows 7 Más que nada, bueno yo siento que esta aplicación es muy útil porque nos sirve para Cuando estamos en cualquier otra aplicación Rápidamente poder tener acceso a todas nuestras apps A la lista completa de apps o apps favoritas Idéntico a lo que es Windows 7 cuando pones las aplicaciones en la parte de abajo, en la barra Bueno primero que nada tienen que ir a la Play Store Y buscar una aplicación que se llama DeskBar Launcher Esta versión es gratis Pero tiene, creo que son 15 días de prueba, a mi me quedan 10 No, no son 10 días de prueba Bueno que extraño porque mi versión dice que aun tengo 10 días Tiene 10 días de prueba Es gratis, tiene todas las funciones de la versión completa que esta aquí Dice que es la llave para desbloquear la versión completa Cuesta 30 pesos mexicanos Pero bueno la versión gratis tiene todo igual, osea no veo la necesidad Bueno para probarla no veo la necesidad de tener la versión completa Ya después si uno gusta puede buscarla en lo que es Black Market, Aptoide o simplemente en Google Para comprarla, o incluso comprarla, digo cada quien hace lo que le guste Pero bueno esta versión es la 1.2.5.1 que arregla fallas que tenía cuando se cerraba Como podrán ver yo ya la instalé Y aquí están las imágenes de como se vería Entonces les voy a mostrar aquí funcionando Tiene una pantalla de ajustes que tiene varias opciones Por ejemplo esta opción, la primera Es para activar lo que es que se esconda sola la barra Osea tiene una función similar también a Windows Que es cuando tú quieres que la barra, cuando no estás haciendo nada se esconde sola Pero pues igual falla mucho, osea no funciona bien No la activen, no la recomiendo Aquí viene esta opción, la segunda Es por ejemplo en el caso de los que tienen las tablets Que tienen los botones completamente abajo Osea lo que es todas las notificaciones y la hora abajo Bueno esta opción te sirve Porque por ejemplo si tú activas la versión normal Te aparece toda esta barra, te tapa tu barra antigua Y te pone esta, que es así como se vería Si pones tú esta opción Lo que hace, bueno cada vez que quieras cambiar una opción Más que nada tienes que ponerla aquí donde dice recargar Para que aparezcan los cambios que escogiste Por ejemplo ahí, esa opción hace que tu barra solo sea la mitad Para que no estorbe con las notificaciones que estarían en este lado Pero bueno, por ejemplo en mi caso yo no ocupo esa opción Entonces las voy a desactivar Tiene la opción de, el tamaño de los iconos en la barra Yo lo tengo en tamaño pequeño porque se ve bien Se ve más limpio Por ejemplo si pones en tamaño grande Igual el menú de inicio lo tengo en tamaño pequeño Porque si lo pones en tamaño grande Fíjense como se ve, si se ve medio amontonado Entonces como que no, no me gusta Como se ve, entonces yo lo dejo en el pequeño Tiene la opción para tener menú de inicio Hay gente que le gusta, hay gente que no Yo lo activé porque bueno aquí puedes ver Fotos, música, aplicaciones instaladas Ajustes, descargas, reiniciar la tablet O teléfono Tiene opciones para poner aplicaciones aquí Por ejemplo yo ya puse estas Y aquí tiene otra opción que dice todas las aplicaciones Y tiene una opción que te lleva a Google Now La opción de búsqueda de hecho es la que te lleva a Google Now Tiene otra opción que dice todas las aplicaciones Y por ejemplo puedes Cuando la escoges te salen todas sus aplicaciones Y este Y bueno es opción Por ejemplo en este caso yo ya tengo demasiados Iconos Ya desde aquí como pueden ver pueden lanzar cualquier aplicación Pero pueden estar en ajustes Abren su menú este Su menú de inicio Y pueden ver todas sus aplicaciones Ajustes En cualquier app que estén Pueden ir de una para otra sin tener que ir a la multitarea Y todo eso Entonces por ejemplo Aquí Para crear una aplicación nueva Dejan apretado el dedo donde están todas las aplicaciones Y dice agregar atajo Y ya pueden agregar cualquier aplicación Que por ejemplo Vamos a agregar Vamos a agregar la calculadora Por ejemplo Ya te metes y ya va a estar la calculadora ahí Entonces ya tienes Puedes ir poniendo todas las aplicaciones que quieras Tener acceso rápido Igual en la parte de aquí abajo Haces lo mismo Dejas apretada la barra Y le das a añadir atajo Entonces por ejemplo Vamos a agregar Lo que es Astro Vamos a ver donde está Bueno podemos por ejemplo agregar el correo Y ya queda el icono de correo ahí abajo Entonces ya pueden agregar todas las aplicaciones que quieran Ahí abajo Similar a Windows Bueno las opciones Tiene También para poner botones virtuales Que son los De la multitarea Home Para volver Necesitas tener root Para el botón de menú Que es este De los tres puntitos Si no tienes root Ese botón no hace nada Entonces Si es recomendable tener root Para que tengas todas las funciones Tiene opción para los controles de la música Que estén aquí Que como pueden ver funcionan Tiene opción para los controles de volumen Tiene opciones del menú inicio Que es para tener dos paneles Estilo Windows 7 O solo un panel O Si o sea más El de un panel se vería más como si fuera Windows XP La altura y el ancho del menú Yo lo hice un poco más grande Porque de fábrica viene más pequeño Botón de búsqueda Que es el que te lleva a Google Now Y aquí tiene la opción para comprar Y al final tiene una opción para restablecer los ajustes Originales Tiene una opción que se llama Para ponerle temas o algo así Este Pero dice que está en beta en estos momentos Entonces Dice que si usa imágenes muy pesadas Va a usar más RAM y todo eso Entonces Como que Se nota que es inestable Entonces yo no lo recomendaría Por ejemplo dice En la apariencia de la barra Dice Por default Escoger color Yo la quiero verde Supongamos Ya tocas el color verde Y listo Y bueno Ahí donde dice custom Puedes poner imágenes Pero no es recomendable Porque se pone lento el asunto También puedes cambiar Lo que es La apariencia del menú de inicio Entonces Yo por ejemplo Ahorita cambié la barra La hice verde Tienes que Poner donde dice Recargar Para que veas los cambios Por ejemplo Aquí si pongo En La apariencia del menú de inicio Le pongo otra vez Por ejemplo Color verde Entonces Ahí está Le pones a recargar Y pues Se debe ver Ya lo que es La barra verde Que se ve horrible Por cierto Lo voy a poner Como está A ver Lo voy a poner negro Mejor Para que se parezca Más a la barra original Y bueno Aquí tiene La apariencia El botón de inicio Que es el Botón que ven aquí Con la X O puedes poner Tu otro botón Si quieres poner Por ejemplo El de Windows Para que se parezca Más a Windows Pero bueno Yo lo voy a dejar así Porque No quiero que se ponga Inestable O algo así Digo Tiene poco que se leo La app Entonces Bueno Todas las opciones Que tiene Funciona muy bien El botón Es gratis Y así Después Quieren Comprarla Bajarla De otro lado Por ejemplo Yo estoy Probándola así Pero por ejemplo Ustedes Podrían bajarla De Me imagino Que debe estar En Aptoide Descubar Bueno Y si no está Igual Debe estar En Google O algo así Entonces Bueno Yo por el momento Estoy usando La versión gratis Miren Aquí está Ahí está La versión En Aptoide Le dan click Le dan en instalar Por si gusta Bajarla de ahí Y bueno Eso sería todo Espero les haya gustado El video Y Cualquier comentario Sugerencia Tips O cualquier video Que quieran Que haga Sobre alguna Otra aplicación Por ejemplo Aplicaciones de root O No sé Algún juego Que quieran Pueden dejarlo En la sección De comentarios Y Gracias por Ver el video Bye Bye Bye